¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal! Soy TheKingOfLCV y esto es Assassin's Creed Valhalla y vamos a hacer una de las misiones que hay por aquí que, por lo visto, tenemos que hablar otra vez reuniéndose con Hathdan en el Salón Real algo ha pasado y por lo visto hay que ir a... a ver qué ha pasado si lo dejamos más o menos bien así que nada, vámonos para esa parte al Salón Real y que nos enteraremos porque la verdad es que en la misión ya nos pone algo un poquito... nos pone en situación algo raro, algo raro pasa la misión nos dice que Ivo regresa con Hathdan pero solo ve a Moira y algo no marcha bien es lo que dice, entonces algo ahí ya no... algo no va bien así que vamos a ver qué ha pasado quizá haya sido demasiado... haya estado demasiado afectado por el plomo y ya no tiene mejora el pobre hombre no sé, algo raro, algo malo algo raro ha pasado no quiero ser negativo pero... no sé no pinta bien para el hombre quizá me equivoque la verdad es que el escenario es impresionante como siempre digo nunca me canso porque la verdad es que se ve genial espectacular vale estamos llegando vámonos por aquí mismo venimos de visita a visitar al nuevo rey Kardeshi después de su coronación pues para ver qué tal va el hombre me pregunto cómo le irá a Hathdan ahora que está en el trono claro, claro tú quién eres vamos a ver venga vamos a... contratamos ven a saquear conmigo por el bocín la gloria y el Valhalla di que sí vamos a buscar a... nos pone que tenemos que investigar ya estamos con las investigaciones bueno, a ver vamos a picar algo que venimos desde muy lejos picamos, picamos estamos a tope vale aquí está el perrito y... no hay mucho vale, aquí está Moira ¿es esta Moira? sí aquí está preocupado llora por Northumbria ¿es Hathdan? ¿acaso ha empeorado? su corazón está roto solo es una sombra de lo que fue Farabit desapareció y sus hermanos no están expresa de la paranoia y la tristeza ¿podría hablar con él? ¿dónde está ahora? vagando por los campos de Pickering con su adorado Bionton daré con él gracias Moira Pickering está al este sigue el camino de Scarborough vale pero el perro estaba aquí hace un momento no es por nada no es el que tenga otro bueno vamos a hacerle caso dice que está lo que viene siendo a tomar por saco ¿puede ser? vale pues nada nos vamos está como alma en pena el pobre seguramente está que que vive sin vivir en sí pues nada vámonos vale este tiene ahí una misión que pasamos de momento vamos allá en lo que viene siendo al grano bueno vámonos a ver si no nos caemos aquí con la nieve a ver si salimos de aquí de la población esta las casas también a veces son un poco estorbo vale ahora está mil y pico así que corre desgraciado calla que tengo un poco de prisa a ver donde me estoy metiendo vamos a ver porque hace un momento parecía que estaba más cerca pero ahora ostras tú dónde se ha ido el desgraciado va a dar un paseo con el perro este es como que se fue a por tabaco vale pues vale vamos a ver tenemos que cruzar ahí el río este ahora ahora te llamo mochuelo ahora te llamo que aquí estamos muy voy a coger una flecha que nunca se sabe si hay que ir de casa o algo vale vámonos por aquí además que es zona nueva esta zona no la tenemos explorada o sea que va a ser también emocionante o sea se nos abre el mapa por esta zona pues vámonos el tío que se fue a dar un paseo a ver a ver en qué lío se ha metido el hombre sale a bandar como cosa tonta como el que se va por espárragos y aparece al final en Guadalupe así sin darse cuenta pues algo así algo así le ha pasado a este así que nada vamos a ver si le encontramos pronto que al final va a llegar al borde del mapa y se nos va a caer el tío dónde se va el rey encima sin escolta ni nada a dar un paseo bueno ahí parece que se ve una población o algo vale parece que vamos acercándolo eso pero sí claro dice que exploremos qué vecino está allí vale está por esta población piquering vale pues sí lo que ha dicho la muchacha que estaba por piquering vale está por piquering y aquí hay de todo ah vale este es de los escarnios es como te llamas eivor del clan del cuervo eivor del clan del cuervo ven aquí acércate te gusta beber tanto como respirar te gustan los duelos de escarnios sí sí claro escucha bien a esta gente no vas a impresionarla con tu agilidad mental solo te ganarás su respeto por cuanto seas capaz de beber si estás obria lárgate marcha y sigue con tu vida te cerraré esa bocaza mientras apuro mi bebida bueno bueno son escarnios ya un poquito más modernos venga vamos a probar te cerraré esa bocaza mientras apuro mi bebida así me gusta ahora haz tu apuesta la cerveza es gratis para quienes vienen a rimar vale a mi me interesa simplemente ganar los escarnios para ir ganando te invitaré a una ronda con mis ganancias te parece me caes bien todo listo bebamos algo más antes de empezar buena suerte buena suerte vamos a ponernos un poquito alegres y así nos salen los escarnios más más fluidos asegúrate de verdad yo miro tu cara y no veo más que un zurullo uuuh esta es buena esta es buena si venga aquí va otro eres torpe repugnante y además tienes piojos eres una mera es que no se lee bien tú eres mema y maloliente y tus versos son muy flojos eres genial nunca he conocido a nadie tan listo como tú tú te defiendes bien sigamos bebiendo ya se la nubla la vista y todo ahí por favor soy una triunfadora las ganancias puedo ir recogiendo entre tal vez eso pero con los ojos bien abiertos ha ruido muchas veces y ya no dice más que embuste esto no arriba ninguno es el mejor escarnio que he oído en toda mi vida hemos ganado es increíble lo mismo te digo amiga mía que junta igual las palabras en toda Inglaterra nos vamos contentos hemos ganado ahí uuuh bien bien hemos ganado un poco de más carisma uuuh borrosillo no lo siguiente vemos vale pues nada vámonos por aquí vamos a buscar vamos a buscar ahora a este buen hombre y ya vamos a dejar aquí a nuestro caballo o siervo o lo que sea vale ya le contratamos a uno así que ya no contratamos más vamos a buscar que está por aquí cerca tiene pinta de estar aquí en la iglesia metido bueno hay un tesorete no no está ahí está ahí vamos a hablar con él a ver el tío del paseo mi gloria mi esperanza solo nieve queda un muerto en su tumba a ver vamos a intentar animarle levántate halfdan voy a llevarte de vuelta a york levántate eres un rey y los reyes no lloriquean muchos han muerto para que ocupes el trono ve y hazlo mi hermano ivar tuvo una buena muerte murió luchando tú mataste a mi hermano y te lo has callado querías ocultármelo no era un secreto uva lo sabía acaso no déjame no he venido para acompañarte a casa venga levanta he extraviado mi martillo creo que se lo llevó beyondton pero ivar yo yo no estoy bien encontraré tu martillo y luego vendrás conmigo iba de camino a escárvore si encuentras mi martillo tráemelo aquí bueno ahora tenemos que buscar el martillo de este hombre pues nada vamos a buscar el martillo camino de cambro bueno parece que esté muy lejos que se le llevó su perro dice pero que pesara por lo menos 10 kilos o más a ver la gente con el critiqueo de la pesca vamos a ver donde porra esta hay que subir por la montaña bueno aquí es que no tengo viajes rápidos ni nada a ver vamos a echar un vistazo al mapa así de bueno se ha desplegado se ha desplegado esto un poco vale aquí veo una atalaya que ya la desbloquearemos porque claro esto está sin explorar estamos cerca también podría haber llamado a mi infiel corcel por lo menos por ir adelantando un poco ahora sí mucho mejor además que está mimetizado con el entorno aquí de de nieve vale estamos cerca ayúdame sé mis ojos ahí está Bionton guardando el martillo Bionton si sos un lobo esto no te pinta de ser Bionton ni de coña a ver Bionton cuidado estáis muy brutos los lobos de aquí muy embustecidos vamos a poner aquí un poco de orden que si no vale ya está dos muertos vale vamos a saquear aquí las pieles 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 el rey borrachillo quiere el martillo que gachona el rey borrachillo quiere el martillo vale está esperando en Skawar vale pues nada hay que devolverle el perrico se viene con nosotros o ya se irá él solo fíjate que bueno el perro que se había quedado ahí guardando el martillo claro este hombre le habrá perdido por ahí mira un poco como se le va la cabeza se le habrá perdido el martillo y el perro se quedó allí guardándole y hubiera gente bueno pues nada supongo yo que se habrá teletransportado vamos a entregarle el martillo que no se diga a ver si así le convencemos para que vuelva pero guapa la musiquita bueno ah vale que ahora no está aquí que se ha ido a otro sitio el tío es verdad bueno pulo inquieto totalmente vamos vale vamos a ver una cosa que si se pone la por ahí vuelta me voy yo mientras desbloquear la atalaya a ver un momento míralo y encima está ahí cerca de la atalaya así que lo ha hecho a huevo el tío lo ha hecho con cabeza pues nada ya nos vamos para allá y además desbloqueamos la atalaya por una vez ha pensado el hombre mientras aquí vamos viendo descubriendo el paisaje pues ya veo ahí el caminito y la atalaya además siempre se ven pájaros volando alrededor cuando hay una atalaya o sea que símbolo de 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 atalaya total bueno vamos a ver si podemos desbloquearla antes de hablar con él vale de momento vamos a pasar de él vamos a ir directo al desbloqueo de la atalaya luego seguramente haremos un salto de fe y caigamos justo ahí a su lado si no al tiempo vale me llevo esto de momento y bueno seguro que hay muchas cosas por recoger pero bueno de momento nos interesa la atalaya así que vamos para allá además suena ahí a la ventisca de la altura vale recogemos recogemos ya lo tenemos todo vale un cojín uy hay un tesorete y todo muy bien una atalaya con tesoro incorporado ah vale visto bueno si que hemos calculado bien no pasa nada tenemos aquí para desbloquear esto otra vez vamos a ver que está ahí bueno hecha una una crack y no se hace daño casi a ver habrá hay algo hay algo vale 15 monedas nunca vienen mal vale tenemos que seguir subiendo vale ahí está la escalera fijaos lo que habíamos subido habíamos subido un montón ah bueno aquí hay más cosas que podemos romper vale y otra escalera por aquí a ver si se sube de una manera así un poco absurda a los sitios vale había flechas pero creo que lo tenemos lleno y vale esta parte es la que hemos a la que hemos llegado lo malo es eso hemos calculado un poco mal el salto y nos hemos ido al carajo rápido ah mira estas flechas sí que las tenemos claro como hay tantos tipos de flechas venga arriba que ya lo tenemos con tesoro incorporado y todo aquí está el cofre con una runa y todo muy bien ah yo no sé si esta armadura o sea esta armadura esto esto se puede encender y significa algo bueno yo lo enciendo por si acaso nunca viene mal y ahora sí desbloqueamos la atalaya hay algo territorio y ahí está el hombre pues perfecto mapa actualizado perfecto vamos a echar un mitazo así por encima todo lo que hay muy bien pues hemos hasta una zona para asaltar y todo muy bien genial desbloqueado pues ahora sí que nos podemos tirar al cuerpo rey y le devolvemos este martillo no se hizo para ser lanzado Halfdan recuérdalo la próxima vez es un regalo de Ragnar mi padre se lo quitó a un líder finlandés me lo dio cuando la sangre que lo cubría aún humeaba tenía 14 inviernos Ragnar Lothbrok fue un gran rey una flecha finesa mató a mi madre era una dama guerrera feroz como un lobo al tragarse el sol mi padre juró matar a los que nos la robaron y lo hizo 14 contra 1 pero eso fue en el este y hace mucho tiempo esto es el oeste y mi padre no es más que un montón de huesos en un pozo de víboras sin embargo míranos todavía cantamos su vida y sus gestas como murió mi hermano murió como un guerrero como un cobarde uff vamos a decirle como un guerrero aunque fue que era un poquito todo tramposillo pero bueno vamos a decirle esto con su hacha en la mano aguardando a las doncellas de los caídos ahora bebe junto a mi padre mientras espera en la guerra del fin de los días tu perro ya te ha perdonado pero te necesita en casa como toda norzumbria hazme un último favor enciende la almenara que todos la vean y deja que arda gracias amiga siempre serás bienvenida en mi casa vale la almenara no sé si es eso que he encendido a ver sí yo creo que lo hemos hecho lo he encendido antes de que me dijera no está mal la cosa que no se ve mucho el humo misiones pues sí hemos hecho esta misión súper rápida era simplemente eso donde hemos conseguido una runa genial pues nada vamos a hacer una cosa me voy a asegurar aunque yo diría que sí pero bueno como Eibol es una experta escaladora lo vemos rápido al final le he dicho que murió con honor y tal porque tampoco es plan de ponerse a malas con él total a saber si ya le volvemos a ver o no así que sí aquí está la almenara ahí bien encendidita muy bien pues nada tenemos que ir a hablar con nuestro hermano para la siguiente misión porque esta como ha sido súper rápida el camino al Valhalla sigo que haber encontrado el camino que lleva al Valhalla y afirma que está en Noruega otro otro que tal baila pues vámonos vale pues vámonos vámonos para allá a ver que nos que idea nos dice que nos cuenta este hombre que también qué ganas tiene el hombre de la Valhalla ahí está Wolf sí pues tenemos la mesa a tope vamos todo todo explorado venga vamos a hablar con aquí está a ver qué tontería se le ha ocurrido Avor ha llegado la hora nuestra hora la hora de qué de mi gloria final tu gloria final temo preguntar qué significa eso acaso no he sido claro mi estancia en Midgard ha terminado quiero ver el salón de mis ancestros si quieres morir no seré yo quien te mate no hablo de la muerte Eivor hablo de la vida vida y gloria eternas sé que estas semanas he estado envuelto en una bruma que pronuncio palabras que no comprendes del todo tan solo te pido que confíes en mí una vez más será mi última travesía a Noruega para despedirme de mi padre y cumplir mi destino ¿de vuelta a Noruega? antes debo hablarlo con Ranby haz lo que debas aguardaré tu respuesta en el muelle no me hagas esperar vale que se habrá perdido en Noruega también a ver a ver Ranby si verás cuando te cuente esto como te cambia la tuya a ver Eivor no te líes que bueno no sé quiero ver el mapa de las alianzas está todo visto ah vale aquí pues se supone que habrá que ir aquí puede que sea hora de regresar a Noruega Sigurd está deseando ver a su padre y después después no sé este año me han llegado noticias preocupantes de Styrbjorn si vais tened cuidado partiremos ya y regresaremos en cuanto podamos bien cuidaos mucho por favor vale pues nos vamos a Noruega esa parte no la había visto yo bueno eso le ha puesto ahora ahí el cachivache eso antes no lo tenía vale hay que ir al muelle pues nos vamos nos vamos rápidamente sí sí pero luego luego ahora me voy un poco me voy a dar una vueltecilla por ahí que embarco a ver aquí está en el barco de vuelta a Noruega desde hace tanto tiempo que nos fuimos venga marchando claro claro vamos más para allá bien bien ve tú delante tú que vas nadando capullo Noruega 877 pero esto me resulta extraño estos años en el extranjero nos han moldeado más que las décadas que pasamos aquí vale de momento hay que ir para allá hay que encontrar a Styrbion y hablar con él ya terminarás más tarde ahora este es el reino de Harald Hathbath cada cumbre y fiordo me duele decirlo incluso pensarlo y nuestro padre es su bufón pobre fue lo que él eligió se doblegó con facilidad y se rompió no lo compadezcas no pasé muchas lunas sin dormir siempre pensando en su traición cuántas desgrades le desee ahora tan solo merece vergüenza no pienses más no pienses más en ello Sigurd no hay por qué hostigarlo anciano al contrario debe sentir el asco que siento yo ese perro faldero debe saber la gloria que dejó escapar al elegir quedarse aquí ¿quieres hablar con él? sí cara a cara pienso decirle la verdad es cierto que nos tuvimos que ir tirando millas porque se nos liaba la cosa aquí es cierto es cierto que nos robamos el botín he visto las costas de Francia tan solo fue un instante pero aquello fue suficiente os las describiré amigos míos imagínate el viento metiendo los árboles los pájaros surcando el cielo las tierras verde esmeralda tal rextad un lugar próspero y no gracias a nuestro padre ¿estás seguro de esto? ¿tienes que te arrependa? tal vez ese chucho haya olvidado como lo traje vale hay que ir ahí a ver ¿qué? ¿sabes? ¿qué? 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 Las jovencitas serán mías Se escojonan las tías Vale, a ver, aquí hay que quedarse Sí, sí, hay que ir ahí Pues nada Vamos a buscar a... No los recreativos Recuerdo que cerca había un tugurio Donde los hombres ahogaban sus penas Deberíamos buscar allí Venimos con las manos vacías Sin obsequio alguno Eso Vamos a los salones recreativos Vale, a ver, no lo veo muy bien Pero sí, creo que es aquí Aquí seguro, vamos De toda la pinta Aquí está No lo cogemos, por si acaso Que venimos de un viaje largo Y un bocadillo nunca viene mal Ahí está Deberíamos irnos Míralo Padre Sigurd Hijo mío Eivor Por las barbas de Odín Venid y dejad que os vea bien Basta No te acerques más Por la sangre de Tyr ¿Qué te ha pasado? Esa llida es horrible ¿Estás bien? Mejor de lo que parece Te lo aseguro Esto Merece un brindis Vuestro viaje Ha debido de ser largo Y gélido Beber Para templar Vuestra sangre No hemos venido A beber Ni festejar Tan solo A ver Lo que queda Del que fue Un gran hombre ¿Y después qué? ¿Libraréis otra guerra Contra el rey Harald? ¿Exigiréis su corona? ¿Eso queréis? ¿Sembrar más discordia? Menuda estupidez Viejo ¿Por qué iba a tener interés Alguno en este páramo helado? ¿Interés? Me robaste mi fortuna Cuando zarpaste hacia Inglaterra Y deduzco Que volverías a hacerlo No fue idea mía Nos dejaste sin nada Cuando juraste lealtad Al rey Harald Tan solo cogimos Lo que era nuestro Tan solo he vuelto Por una razón Para despedirme Y para darte las gracias Por tu estrepitoso fracaso ¿Fracaso? Como padre Como rey Y como hombre Sin eso Jamás habría descubierto Quién soy en realidad Ni fracaso Como tú lo llamas Mi juramento al rey Harald Era la única solución Sensata para alguien En mi situación La corona la lleva al rey Bueno, sí Todo esto lo va a decirnos luego Estabas en tu derecho De jurar lealtad A otro rey Y sé que consideraste Que era lo mejor Para proteger a nuestro clan A medida que avanzaban Sus tropas Supe que nos faltaban fuerzas Éramos demasiado débiles Y desorganizados Con un hijo Siempre ausente Saqueando en alguna Tierra lejana Al que nunca Le preocuparon Sus deberes Como rey ¿Acaso Tenía más opción Que rendirle Pleitesía A Harald Un hombre Con ambición Y un ejército A la altura ¿Ausente? Tan solo Hice lo que debe hacer El hijo De un rey Brindarte riquezas Gloria Y hay renombre A las gentes de Constantinopla Les da igual mi nombre Sigurd ¿Yo te necesitaba aquí? ¿Cómo lloriquea Esta vieja cabra? Te deseo toda la paz Que hayas sido capaz De encontrar En tu nueva vida No es que la haya encontrado Eivor Tuve que elegirla Elegí el único camino Que no llevaba Más violencia Muerte Y llanto Tu padre Lo habría comprendido Murió Para evitar Un destino similar Y salvar a su familia A cambio De su reputación No Mi padre Él Él habría Él Te quería Eso es todo Sensiblerías He oído suficiente Sigurd Desde el día Que naciste Lo único que he deseado Ha sido que heredases Mi título Mis tierras Mi pueblo Pero no hay dos años iguales Y con el paso del tiempo Algunas verdades Se revelaron Inevitables Nuestro reino Fue el último Que se resistió A Harald En Noruega Oponerse a él Habría significado Nuestra muerte Eso no lo sabes Podríamos haber Contraatacado Podríamos haberlo hecho Sí Y habríamos sufrido Innumerables bajas Solo por defender Nuestro orgullo Nunca sabremos La verdad Porque te dio Demasiado miedo Arriesgarte Cuídalo Paper Y si tienes ocasión Intenta apartarlo Del borde del precipicio En el que se haya Es mi hermano No mi perro Cuídate Anciano Y sirve a tu rey Con honor Esta triste empresa Ha terminado Y en buena hora Ahora pondremos rumbo A orillas lejanas A mi propósito verdadero A mi destino Al final De mi camino Siempre he dicho Que te seguiría A cualquier lado Hermano Pero si pretendes Que vayamos Aún más lejos Quizá me lo piense No creo que lo hagas Eibor Creo que te vas a maravillar Ante lo que tengo Que enseñarte Vaya misterio Que lleva el tío Encima siempre Venga Vámonos ¿Sigues disgustado Por tu padre? En absoluto Solo reflexionaba En mis visiones Me asombraba Ante ellas Que presentes Las tengo Como recuerdos De ayer ¿Por qué No me las describes? En la masa antigua Vi una gran puerta Incrustada En el hielo Más al norte De Jordafilke Con la piedra De la saga Coronando su arco Las visiones Se hicieron Más intensas La puerta Se abría Revelando A Yggdrasil El árbol De la vida Los campos Dorados Del Valhalla Y los rostros De nuestros dioses Que me llamaban Amigo Hermano Guerrero Me sentía Como en casa Conmovido Por su amor Tengo que contarte Que no estás solo En esto Yo también He tenido visiones ¿En serio? ¿Qué te han vaticinado? Es difícil De explicar He visto A Odín Guiándome Hacia las sombras A hilanderas Tejiendo destinos Peregrinos En charcos De sangre A la gran bestia Fenrir Las ramas Del árbol Del mundo Y a un hombre Con ¿Sigue? Valca me advirtió De una gran traición Pero la forma Que tomará No sé decirlo Ya veo Sabes que cumplo Lo que prometo Sigurd Traicionar No está En mi naturaleza Claro que no Eres tan sólida Como una columna De piedra Vamos Mi destino Espera Llega Al fondo Más Sextentrional Venga Vámonos A vuestros remos Vale A ver ¿Dónde hay que ir? No lo sabemos Navegamos Que nos mande El router Los GPS Sí Me invade Una gran calma El surcar las hojas El asunto Del rey Magno Alfred ¿Cómo va? ¿Cuánto lo has presionado? ¿Se someterá? ¿O habrá que destruirlo? Woodrum Estará persiguiéndolo Con su ejército Por todo Wessex Con suerte Acabará tirando A Alfred Al mar Es curioso Las preocupaciones Terrenales Me resultan Tan ajenas Pero hemos ganado mucho en Inglaterra Y vamos a ganar aún más Los cristianos son enemigos resistentes Ven a un ser celestial que les dicta las órdenes Alguien superior Es una motivación excelente Nosotros no obedecemos Vamos a donde queremos Cuando pienso en Fulke En el tiempo que pasamos juntos Por más doloroso que fuera Aprendí de ella Cosas tan extrañas y maravillosas Que casi agradezco su bellaquería Lo que te hizo fue de una crueldad extrema Sí Pero a cada restallido del látice Con cada cicatriz Al perder el brazo Mis visiones se hicieron más fuertes Si eres capaz de encontrarle el lado positivo adelante Pero estaba como un cencerro También hay sabiduría en la locura Fíjate en su Jesús Era un tipo rarísimo Pero ahora Medio mundo lo adora Y nadie nos creía cuando De jóvenes Trazábamos nuestros planes Bajo las mesas de las tabernas Ni siquiera mi padre Este es el Sigur Que también Podemos regresar ya a Inglaterra Y terminar juntos Lo que comenzamos No, olvida todo eso El futuro está adelante Nos esperan grandes riquezas Estoy contigo hasta el final Hermano Bueno, parece que estamos abriendo zona O a ver Miramos mapa Sí Estamos abriendo una última zona Interesante Pues sigamos, sigamos La cosa se pone Súper interesante La ventisca se nos echa encima Seguid adelante ¿Conoces el camino? Igual que mi propia mente Atravesaremos esta capa helada Como la espada labrizna de hierba No te preocupes Si morimos en un triste fiordo Seremos la vergüenza del clan Estamos llegando Pero sí Se está poniendo la cosa muy fea Eso también es cierto Venga, llévate una chaqueta Muchacha Joder, mira Si es que no se ve nada Vale, no podemos ir muy rápido Solo seguirá Sigurd Sígueme Entramos en un reino de nieve Sigurd ¿No podríamos esperar a que pase esto? Ah, el aguijón del hielo en la piel Goza, Eivor Estamos siguiendo los pasos de los dioses ¿Hacia dónde? ¿Más glaciares y desiertos nevados? ¡Hacia la gloria! ¿No podríamos esperar a que amaine la tormenta? En el barco Donde hay viandas e hidromiel para templarnos ¡No! Debemos afrontar la adversidad para honrar a los dioses Ellos ni te buscan ni te encuentran A ellos se va Triste compañía seremos Con los huesos helados y bolas de hielo por ojos No temas el frío, Eivor A donde vamos Ni los vientos ni la nieve te pueden tocar Bueno, bueno, este tío No, si saber sabe algo, está claro Porque va todo Enzarzadito Nosotros le seguimos por si acaso Menos mal que no hay que trepar mucho Que si no el hombre con un brazo solo En el caso es que sabe dónde va el tío Eso sí que es verdad Nos metemos en un buen meollo Eso está claro Vale, vale Parece que se anima Sí que es verdad que emocionante está la cosa A ver Cómo estamos En qué situación Venga, estamos súper lejos De ningún sitio que hayamos estado Vale, pues Entremos en la caverna Sí, sí A ver si puede ser A martillazos Venga, sigue Ay, la madre Que le parió a Eivor Espérate Que chum, ¿estás aquí? Bueno, voy a hacerle caso Pero ahí hay más cosas por ver No sé si A ver una vuelta Oye, lo mismo ¿Puedo entrar? Espérate Voy a ver si puedo entrar aquí Aunque no parece que Que marque nada Voy a echar un pequeño Oh, ahí hay algo también Hola, chaval Eh No es por nada, eh Pero aquí hay algo Curioso hallazgo Una lanza Como la de Odín Hola, cómo mola ¿La puedo llevar? Hola, cómo mola Menos mal que me ha dado por mirar Cuidado que tengo una lanza Ahora, porque estaba aquí clavada Ni lo sabemos A ver, y me la he equipado y todo Así por las buenas Esto parece interesante A ver Pues sí Tengo un lanzón El alcance de lanza Se extiende Mediante Un campo de fuerza Bueno, no tiene ni runas puestas Ni nada, pero bueno Vale, hemos pillado una lanza Y ahora Menos mal que me ha dado por venir aquí A echar un vistazo Que tampoco te digo Venga, venga, Eivor Que ahora vamos ahí a tope Yo creo que es de Es como el arco Porque también tiene Bridges, Bridges Espera cuando se lo cuente Al brother Vamos, no te lo vas a creer Lo que he encontrado En ese hueco Estuvo la piedra de la saga ¿Verdad? Hace mucho tiempo Sí Ahora está vacío ¿Cómo has hecho eso? ¿Dónde has aprendido esas palabras? Te lo dije, Eivor No son visiones Son recuerdos De una vida anterior Ven Dioses ¿Qué es este sitio? Oh, súper interesante No hay mucho para encender Por aquí Pero bueno Por lo menos vamos con la antorcha Uy, esto sí que está súper Misterioso Si subimos Aquí podremos continuar Oe, Gasi ¿Qué pasa? ¿Dónde se ha metido este hombre? Si éramos dos en un ascensor Ay, la madre que le parió Ah, aquí está ¿Quién fabricó este ingenio? ¿Los enanos? Está hecho con delicadeza, eso es verdad Dudo que Gunnar fuese capaz de fabricar nada mejor Y esta caverna Tan profunda y tan llena de magia Hola, la leche Ese viejo árbol Es el árbol de la vida ¿Qué es esto? Con qué majestuosidad descansa Con cuánta belleza centellea Aquí las raíces de la vida discurren juntas Los escaldos llorarían contemplando estas distas Y todavía queda más Te juro por los nombres del padre de todo Que esto es sólo un aperitivo de lo que te tengo reservado Mis visiones continúan hasta el gran salón de Odin Vale, no puedo girar la cámara Un poco, un tanto curioso Y el mapa no lo podemos abrir, vale Vale, a ver ahora Es que es muy desobediente Se va para otro sitio siempre Vale Vamos a seguirle Porque este hombre sí que sabe ¿Lo sientes? ¿Las energías sagradas? Nunca he sentido nada tan grandioso Este altar es nuestro Voy a abrirlo para nosotros Fíjate bien ¿Cómo sabes estas cosas? ¿Estaban todas en tu visión? Estas y muchas más Bueno, bueno Menudo Menudo panorama Esto tendrá que ver con la actualidad Claro, no podemos olvidar que esto es Que estamos en el Animus Y estamos viendo las vivencias de Eivor Lo que pasa es que Conectamos muy poco con la misión Real ¿A qué hay para comer? Comida Aquí se va a liar Si hay comida por aquí Se va a liar parda pero bien Saqueamos Un cubo Hombre, un cubo aquí pues claro Lo más normal Vamos a seguir a ver qué dice Enfocamos Me cago en la leche Pues Porque ha venido Vino Vino aquí A holgar Y le pinchó esto Esto parece como un robo mecánico O algo Bueno, bueno En fin Vamos a ver Si esto es Se nos va a liar seguro Si, ahora lo recuerdo Este antiguo altar se encendía mediante esta esfera de metal Y esos brazos brillantes, las ramas, nos permitirán acceder al refugio de los dioses Val Valhalla ¿Empezamos? Esto es peligroso Sigurd Ten mucho cuidado No deberíamos jugar con los utensilios de los dioses Habla por ti, Eivor Puesto que yo no soy un mortal Ahora lo veo Lo sé Sitúate en el centro Y lo verás Espérate que hay una mujer ahí pinchada No, no sé si te has dado cuenta, hijo Que vas ahí como cosa tonta ahí al pincho, verás Bueno, vamos a seguirle Si ahora mismo ¡Hala! ¡Uh! Creo que debería ¡Ostras! La, la, la La ha pillado el cacharro Alcanza la plataforma central Enfocar Salve oferentes Tenemos visita ¡Ah! 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 ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? ¿Dónde, porra, estamos? Vale Lo primero que vamos a hacer A ver si puedo Vale Equipar aquí la lanza esta Con algo interesante Por si se lía La cosa Vale Vamos a poner algunas runas Por aquí Que no sé si tengo alguna libre A ver si Lanza una bomba de humo En los disparos No tratará Aumenta la altura Tras un ataque pesado Hasta diez veces Los golpes críticos Pesados Irán Tirar solos Vale Aumenta la altura Venga Vamos a poner esta Por ejemplo Así rápidamente Daño asesinato No Pues ahí se va a liar Parda Vamos a tener que dar golpes Seguramente Vamos a ataque Por ejemplo Y no sé Como no sé Es lo que nos podremos Enfrentar Enfrentarnos Así que Sigilo no Aturdir Daño de actitudes Por ejemplo Así De entrada Que tampoco Venga Seguimos Pues sí ¿Dónde estamos? Ni idea Ni idea Además que es interesante Porque nos ha enchufado Una cosa Uy Nos ha enganchado Albo ahí Oh El Valhalla Ahí estás Saludos Trenger Bienvenida Aquí regresa Para conducirnos Al triunfo Interesante No podemos hablar Con nadie No se enorgullece Servirte Abby Abby No podemos tomar Nada Por aquí Pues muy bien Aquí estamos Bueno Bueno Venga Vamos a seguir Vale Habrá que ir allá A la puerta Esa Mmm Ayer Eivor Tyr dijo que vendrías Bienvenida Eres tú Eres la madre de Valca Esvala Eres muy perspicaz Mátalo vos Hemos tenido que esperar Eivor Pero ya estamos aquí Brindemos con Freya Y cantemos la canción De la victoria Sigur ¿Qué es todo esto? Vuelves a tener brazo Y has recuperado el vigor La gloria eterna Eivor Hoy cenamos En el gran salón De los caídos Por fin Quiero gritar De júbilo Todo esto Todo esto Es muy hermoso Tus visiones Al final eran reales Es el vuelto de batalla ¡Ve en ti! Vamos a luchar ¡Acompáñanos! Adelante Disfruta del combate Te has ganado Tu sitio Bueno Pues nada Vamos a luchar Como todos locos Aquí hay que cargarse ¡Batalla infinita! Vale ¿Cómo revienta esto? ¡Cuyillo! ¿Cómo revienta esto? ¡Olo lo lo lo! Impresionante ¿Ahora qué tiene que matar? ¡Ni idea! Matamos a todos Vale, vale Madre mía Impresionante esta arma ¿Por dónde? Si es que A ver Yo me vengo aquí A meter Leches Ah vale Ahí está Vale Nos llenamos Vale Vamos a ver eso Vale Ya voy para allá Que claro Se lea uno aquí Madre mía que destrozo Ahora sí hemos empezado Lucha contra mí Sigur Este lugar es increíble Deja de pelear con don Nadie Si lucha conmigo La batalla de nuestra vida Y no quiero inhibiciones Aquí no tenemos nada que temer Ah, ahora tengo que luchar contra él Bueno Bueno Vale Vale Hasta luego chaval Ha durado poco Oh, el brazo Otra vez Así es un día en el Valhalla Claro Banquetes y lucha Hasta que acaba el día Y vuelves otra vez Míralo Estamos en un círculo vicioso ¿Qué ha pasado? Verá Vamos otra vez al salón Están todos tan contentos Suena la campana Y otra vez armar guabazos Seguro que Hay así la cosa No puedo Esto no lo puedo golpear Ni nada Verá Al final Eibol va Va a ver qué pasa aquí Que esto no cuadra Ostras Sí, sí, sí Míralo Porque estamos como en Matrix En una Matrix Totalmente No es que nos han pinchado Por la espalda ahí En la columna Abby Me llaman Abby A ver Sigurd Tu brazo ha vuelto a crecer Nunca se fue Eibol No del todo Aquí nada es permanente Ya te lo he dicho Nada salvo el valor Y la reputación De los guerreros ¿En este sitio Somos inmortales? Vamos a descubrirlo juntos Míralo Se abre la puerta A liar la parda otra vez Ya, ya, ya Ya nos vamos a mosquear un poco Vale, pues nada Vamos a liar la parda Otro rato A ver Gente Vale, mira como revienta esto Como revienta esto, niño Ahora, ¿qué hay que hacer Nada más que arreglarse a leches? ¿Hasta dónde? Ni idea Vale, además que Fijaos que ahí ya Se acaba Vamos a acercarnos A nuestro hermano Que por lo menos Que nos dé pistas Que parece que sabe Ya está ya Amorrado ¿Qué te pasa, hijo? Ya, ya Padre ¿Eres tú? Bienvenido al día de la marbota Otra vez Vamos a ver Ahí voy, rápido Que aquí Hay que ir desglosando Aquí Cada vez vamos descubriendo una cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Toby regresa para conducirnos al triunfo? ¡Toby regresa para conducirnos al triunfo! ¡Skall! ¡Skall! Coge tu cuerno Y celebra la batalla Coeta de la guerra Y militante del verso ¿Qué te está pareciendo esto? Es muy... Esto es muy tremendo Alza tu cuerno, Eivor ¿Qué te lo impide? Mi padre Barry ¿Lo has visto en estos salones? No ¿Tendría que estar aquí? No Murió como un cobarde Pero por el ojo de Odin He creído verlo Esto es el Valhalla Olvida tu pesar Deja de buscar Y disfruta del merecido gozo El viaje ha terminado No, no No le cuadra Algo no le cuadra Está claro Te he visto, padre ¿Dónde estás? Déjate ver ¡Costa la gloria, Abby! Vamos a buscarlo Porque deberemos utilizar la... La vista de Odin Tenemos al cuervo Seguro que no Claro No está disponible Vale Nada, vamos a ir avanzando Ah, vale Ahí, ahí Vale Por ahí habíais visto yo a alguien Se va con... Mírale Se va el primero No podemos correr Se cae esquivo el tío Vaya ¿Dónde estás? Búscale ahora Nada Aquí hay un... Alguien El hermano Que está otra vez Escamuchado Con el brazo Mírale La próxima vez Que pierda este brazo Pienso matar a alguien Con él ¿No te aburres De tus heridas? Nunca Ahí está el padre No lo he ya Ostras Bueno, tú Menos mal que apareces de nuevo Al día siguiente Se pone interesante la cosa La verdad Eibor Tenemos visita Deberías haber llamado antes Tonterías He venido con alguien Mira Eibor Mírate Vaya combatiente Has llegado a ser No puedo sentir Mayor orgullo ¿Cómo has llegado A este lugar? ¿No te acuerdas De nuestra gran batalla? De cómo luchamos Mano a mano Con tu madre Sigurd Y el resto de clanes Luchamos nosotros Padre Tú no Moriste como un cobarde Eibor Disfruta del momento Tu padre está aquí ¿Has perdido toda tu ilusión por vivir? Ese no era mi padre Era una mentira No era una mentira Era un regalo Aquí tengo poder Puedo hacer lo que me venga en gana Deseabas ver a tu padre E hice que ocurriese Tan sencillo como respirar Según la ley de Odín Mi padre no puede entrar aquí Y no deseo verlo Donde no le corresponde Tu padre murió Haciendo lo que consideró Necesario para salvarte Murió por protegerte No Él Esto es el final del camino Eibor Estás en el Valhalla Los eternos campos dorados Ven La guerra nos llama Se va a casar pronto De estar aquí en el Valhalla Porque vamos Esto es un día tras otro Haciendo el canelo Oh, ahora no hay nadie ¿Cómo es posible esto? Porque estás en Matrix Hija mía Te han hecho todo el lío Por seguir a tu hermano Eso por hacerte caso De medios días Habiendo días enteros Venga, vamos a seguirle la corriente al hombre Hasta que podamos Salir de aquí ¿Cómo traen aquí a los caídos? Eso solo lo saben las Valkirias No No puede ser verdad Esto no está nada bien No sufras, Eibor Mira Tus amigos te acompañan Todas las personas a las que quieres Están aquí contigo No No son reales Esto es una mentira Este lugar es lo que tú quieras que sea, Eibor No deseo esto De esta forma no ¿Aceptarías una muerte sin sentido alguno? El éxtasis que siento es una ilusión Prefiero graznar como un cuervo A cantar una canción falsa Sea una ilusión o no Aquí no hay muerte Dolor Pérdida Ni traición Eso no sucede ahí fuera ¿Seguro que quieres vivir una mentira? Soy una anciana castigada por los achaques No me quedaba mucho tiempo de vida Así que me despedí de mi querida Valka Y vine aquí Te deseo lo mejor, Svala Pero esto no es para mí Venga, vamos a buscarle Que esto está muy buenito Pero que ya está bien ¿Ha visto a Sigur? Así, vamos preguntando así un poco por encima Aunque seguro que está por ahí con un brazo El que no tenga brazos es ese A ver, ¿dónde está Sigur? Chaval Vale, aquí está Estaba claro Sigurcete A ver, ¿qué viene este? Que estoy ocupado Ah, el brazo Siempre igual con el brazo Sigurcete Esto es una ilusión No es real Vámonos Regresa a Inglaterra conmigo Nuestro pueblo nos necesita No En ese mundo no soy nadie Aquí soy alguien Alguien poderoso Un dios Aquí puedo vivir eternamente Aquí no puedo morir Mueren las vacas La familia Hasta tú Lo único que nunca muere Es la reputación de los muertos Aquí no tienes reputación Pero allí Aún estás a tiempo de tenerla Cada día La misma guerra vacía La misma victoria hueca Derramando sangre Que sabe a agua Y huele a hierba Sabes bien Lo que es una auténtica batalla La verdadera gloria Esto no lo es Lo sabes Sé que lo sabes Hermano Es hora de irse Estoy destinado a seguirte A todas partes Hasta el final de mi vida Muy bien Nos vamos No os queráis No os permito Que os vayáis Bueno Nos ha vendido la moto Está claro ¿Por qué abandonar esto? Y la gloria por la que tanto has luchado Ven conmigo Es un honor Caminar a tu lado Eivor Los guerreros Cantarán eternamente Tus hazañas Te llaman Matalobos Estuviste a las puertas De la muerte Y luchaste Para no atravesarlas Se nos han quitado Las armas y todo Eso sí Muy chula la armadura Pero vamos Caca Has derramado el vino del cuervo En combate Para teñir reinos De rojo Has matado y coronado A reyes A tu antojo Sin doblegarte Ante nadie Todo el casillo Ahí vos Te has mantenido firme Donde tu hermano Ha flaqueado Y aún así Acudiste en su auxilio Has derrotado a grandes enemigos En tu corta vida Te has ganado tu sitio aquí Eivor Acéptalo Apártate Mi pueblo me necesita Te he dado todo lo que querías Todo lo que necesitabas No me has dado nada Yo me lo he ganado Yo te despejé el camino Yo guié tu hacha Eras una mosca Reboloteando en mis oídos ¿Cómo osas rechazarme? Tienes ante ti todo en lo que crees Y aún así Lo cuestionas Incluso cuestionas A los dioses Bueno Bueno, bueno tú Lucha contra mí No te menosprendes Pues si no tengo Tu salón de los caídos No es más que un sueño No tengo merienda ¿Tienes que un sueño? Los sueños son tan reales Como el resto de las cosas No son los sueños No nos inspiran No nos producen miedo No llevan a los hombres Lograr grandes hazañas Te has pisado un poco, eh Pues no soñaré más Cuidado, ahora Muy bien, ahora vale No te puedo desnirar siquiera No va a fundir ¿Qué haces? No te canses ¡Abra! Vale, está hecho para que palmemos Súper rápido el tío Claro Va como un rayo Batalla épica Contra Odín Dos cosas No es tontería No tiene raya de vida Ni nada Así que Está claro que Vamos, vamos Me tengo que pirar Yo creo ¡Corre, corre, corre! No sé Yo me piro Pero bueno Pero que eres muy cancillo A ver si extraemos un poquito Que va a ser un poco complicado Ven, tontete Así acércate un poco a la puerta Eso, eso Eso Acércate, acércate Vamos, está en la puerta Está claro que no Me tengo que enfrentar a él o algo Porque no me deja Eres muy cancillo No, sin Odín Perdona que te lo diga Venga Vamos a ver qué pasa Porque supongo yo Que nos fundirá Otra vez Porque si queremos ir allí No nos deja Vale, pues venga Lo toma Muy rápido el tío Si hay que luchar Se lucha Para que No me dejan utilizar Las habilidades de Nina Toma, chaval Odín Odín Tiene el control De tu hacha Amigo Ay, que hemos caído En la esa Vale Por eso Estamos así Como estamos ¿Qué hay que decir? Que la tira Toma por saco Vale Si es que no tengo nada Vale No me deja quitarmelo O sea que Cuidado Vale Si Está claro Si no me deja tirársele Vale Vamos a ver Eres Adelante Un símbolo Donde El vestuario Vale Vale No nos dice nada Que hacer con el hacha Aquí tenemos Un mojón y medio Pero aquí No podemos Quitar Ah, vale Quieto Que no No voy a caer Yo en la cosa Me piro Vampiro Menos mal Que me ha salido La pista esa Coge tu hacha Coberta entre cobardes Bastarda de un pordiosero Bastarda de un pordiosero Levantate y lucha Esclava de arma indeble Apasionante Déjame ahora Dejame ahora Y no serás nada Conmigo Tienes sabiduría Gloria Poder Que más necesitas Muy bien Qué guapo Lo único que tenía que hacer Era quitarme el hacha De equipármelo De desequipármelo Claro Sigurd Estás Estás conmigo Sigurd Ah La horcada Se ha despertado Y vuelve a pisar El suelo Eivor Ten cuidado Basim ¿Qué haces? Acércate Eivor Deja que te vea Bien Suéltalo Basim Todo este tiempo Estaba mirando Al sol Me cegaba Y no veía La verdad Eras tú Eras tú A quien quería Desde el principio Nos has seguido Hasta aquí Como un zorro Cobarde Escondido Entre los arbustos Frustraste Mi destino Matalobos Quebrantaste Mis esperanzas Está loco Eivor Acaba con él Ven Eivor Ven a salvar Al príncipe Tullido De los cuervos Muertos Corre Pues ala Avala ¿Dónde estás loco? Tío Un desgraciado No tiene vida Tampoco Ya estamos Ya estamos otra vez ¿De qué sirve Combatir? Hablemos Llevo una eternidad Esperando este momento No hay nada Que hablar Solo quiero matarte ¿Por dónde estás? Está por ahí arriba Ya le veo Vale, hombre No puede hacer un contraataque Eres muy cansino De verdad Dime Dime que te he hecho Muéstrate No quiero enfrentarme a ti Uf Bien, bien Loco Toma Menos mal que tengo esta lanza Corre, corre, corre Te veo, te veo Baja Jeje Cuidado Me aturde, me aturde Mira que descansino Corre, corre Enseñame el cuello Enseñamelo Luces el beso de un lobo ¿Cómo no? Levántate Mi hijo No habrá sufrido en baño Habla sin sentido Como un borracho En una taberna Si estás decidido A hacer esto Hagámoslo Vale Veo que hay Comistela por ahí Curiosamente Para que la podamos coger ¿No? Ahí estamos Pero Cuidado Cuidado Se va a parar el ascensor Pues ve cogiendo cosas Mientras Espera, espera No es por nada Pero voy cogiendo Un poquito de comistela Todo lo tuyo Que yo voy a lo mío Vale He cogido una ración Cuidado Que está tirando cosas A ver Amiguete Estábamos hablando Vale Ha salido ahí Como rollo Contraataque Basinete Esto es lo que querías Quiero que sobras Vamos Sufrir más que sufrir Es que eres un cansino Maldición Vale Le hemos cortado Hagamos esto Más interesante Metamos a Sigurd En la contienda Joder Gansino De persona Cobarde Enfréntate a mí Lucha contra mí Ponte en guardia Sigurd Vale Nos hace coger bocadillo Por ahí Venga Vamos Emocionante No cabe duda Que es Nos hace hacer ahí Un poquito Parkour Sigurd Ten cuidado Va por ti Vale A ver ¿Hacia dónde ahora? ¿Hacia allí? Sí Supongo que sí ¿No? A ver Un momento No tenemos mapa Vale Pensaba que nos matábamos No se da el camino Ese más ortodoso Del mundo Perjuro Vas a morir No me gusta hacer esto Justiciero Siempre me trataste bien Pero elegiste el bando equivocado Yo soy tu premio Vasim Ven Sí Que lo eres No te vas a morir Bueno No aquí Ni me vas a matar tú Vale Te dejaré aquí agonizante Como una fruta podrida En un árbol moribundo Moriste una vez Y morirás de nuevo Ahí va Casi le pego el ataque Ahí le tengo Le engancha la máquina Sigurd Detén esto Aplaca su fuego Sigurd Está vivo Lo está Pero en la oscuridad Bien Desgraciado ¿Cuánto tiempo llevaría Vasim planeando esta traición? No sabría decirte Por los dioses ¿Voy a estar rodeado de malditos traidores toda la vida? Esto no acaba nunca ¿Quieres contarme algo? Habla entonces Necesito descansar un momento Deja que me siente ¿Yo no puedo coger cosas aquí o qué? Ah, que estamos al tope Bueno, a ver Hablamos con él La rabia que sentía ese hombre Su furia Es algo que he visto antes Pero no sé dónde Deliraba, Sigurd Había perdido la razón No se lo tengas en cuenta No estoy enfadado Todas estas cosas que veo y siento Sé que son reales Lo sé, hermano Ahora más que nunca Lo que decías era verdad Deberíamos ir pensando en volver a casa Es un largo viaje Y no me encuentro bien A casa Eivor En nuestro viaje Hasta aquí pensé En los buenos y en los malos momentos De nuestra amistad Ya no soy el que era Mi momento como Jarl del clan se acaba Tú debes ser nuestra líder ¿Lo dices en serio? Randby me ha hablado de tu coraje Tu valor Tu sabiduría Fuiste un pilar de piedra en mi ausencia Te admira mucho Y yo a ella Pero ese no puede ser el único motivo Cuando Dag te desafió Y te retó en duelo Dejaste que muriese dignamente Y con honor A pesar de su traición Hizo lo que creía correcto Y eso es digno de respeto Recuerdo que en Oxfordshire Buscando la piedra de la saga No estabas de acuerdo con mis órdenes Pero las aceptabas Cuestionabas mis métodos Mis objetivos Pero no me desobedecías Y cuando juzgué a Holger Acataste mi sentencia Aunque sabía perfectamente Que no la compartías Tu mirada lo decía todo En mi ausencia Entre la niebla de la confusión Has mostrado tu fuerza Tu sabiduría Y tu liderazgo Allá donde vayas Eigor Te seguiré Tienes que liderar el clan Gracias hermano No pienso defraudarte Te noto atormentada Hace años Antes de irnos a Inglaterra Tuve una visión Una visión que predecía una traición Yo iba a traicionarte Me negué a creerlo Me decía a mí misma Que jamás haría algo así Pero desde entonces Te he ido arrebatando tus sueños Inglaterra El Valhalla Si te he hecho daño hermano Voy a inventar mis errores No podemos cambiar el destino Eivor Está todo decidido Desde el día en que nacemos Enfadarme por eso sería como Pelear contra el mar Una lucha absurda y sin sentido Somos dos cuervos exhaustos Que han forjado Junto en su leyenda Una historia Para la posteridad Misión completada Como se me dijo Me gana un trofeo Muy bien Impresionante misión La verdad El tiempo que hacemos Sin conocer Vamos Sin mover a A la que está en el Animus Claro No me acuerdo ¿Es Leila? ¿Es Leila? ¿Es Leila? A ver Dex voy a salir Ahora Ahora Despacio Leila ¿Estabas mirando mis vídeos? ¿Qué demonios era eso? Creo que era la solución A nuestro problema ¿Estás pensando lo mismo que yo? Desmond Desmond ¿Qué pasa con él? Ponía copas antes de unirse a nosotros Bastante mal, por cierto Entonces supo cuál era su verdadero propósito Era como... No sé decirlo Como una singularidad Un punto de fuga ¿Sabes? Toda la historia de la humanidad Parecía converger en él En 2012 se produjo una enorme eyección de masa coronal solar Que debería haber extinguido la vida en la Tierra La recuerdo Ya trabajaba en Abstergo Fue Desmond Quien nos salvó Él supo cómo detenerla Abstergo se atribuyó el mérito Dijeron que fue algo de su red de satélites Pero es una patraña Fue Desmond Él pulsó el interruptor Que salvó el mundo Pero ese interruptor sigue encendido Y generando un campo magnético Y cada día es más potente Y el templo que encontró Eivor Es donde se origina ese campo Eso es Y lleva funcionando ocho años Haciéndose más y más fuerte Tiene que ser muy peligroso Por el calor y la radiación Eso da igual Tenemos que apagarlo y arreglar esto No, no, no Echa el freno Todavía nos protege Todo esto empieza a cobrar sentido Todo lo que he hecho Y todo lo que he aprendido Conduce a este momento Esta vez vas a necesitar el cetro Para protegerte Si no, no vas a llegar más allá De la primera puerta Vale Entendido Bueno Estoy lista Vale Prepararé la furgo Contactaré con el barco Puede estar en el puerto de Boston Mañana por la noche Gracias, Bex Interesante Vale Vamos a ver Estamos en la actualidad Ya decía yo Que hacía mucho tiempo Que nos Nos contactábamos Nos llevamos a la actualidad Y la verdad es que Parece bastante Interesante Vale Vamos a hablar aquí Con la peña Supongo Para ir avanzando Vale Portátil Que tiene muchas cosas A ver ¿Podemos hablar con ella? Gracias por tenerlo Todo controlado Surfeas esto Mejor que nadie Que conozca Eso es mentira ¿Verdad? Bueno Casi Ten mucho cuidado Ahí fuera Y vuelve de una pieza Gracias, Bex Vale Vale Se supone que para seguir Hay que meterse otra vez En el ánimos Me da la sensación Pues chicos Vamos a dejar aquí El capítulo Porque la verdad es que Está súper súper interesante Y emocionante Aunque quizá debería Entrar en el ánimos Vale, vamos a entrar Yo creo que es en la No, no se puede Vale Pues nada Nos quedamos por aquí Y No nos salen Misiones Interesante Vale Echaré un vistazo A los archivos A ver si hay algo Interesante por aquí Y si no Pues nada Pero muy Muy curioso Pues nada chicos Lo dicho Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ha estado súper emocionante Y la verdad es que Bastante Con bastantes Descubrimientos ¿Verdad? Pues Nos veremos en el siguiente capítulo Así que chicos Lo dicho Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!